Vamos a bailar Ya se ve mi amor, allá por el horizonte Cruzando el río por la pradena viene cantando Esta canción, sus ojos vienen brillando Vienen brillando porque hace tiempo me está esperando Agua clara, cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba Besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba Hasta la arena dorada Agua clara, cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba Besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba Hasta la arena dorada Y es el super Allá se ve mi amor, allá por el horizonte Cruzando el río por la pradena viene cantando Esta canción, sus ojos vienen brillando Vienen brillando porque hace tiempo me está esperando Agua clara, cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba Besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba Hasta la arena dorada Agua clara, cuando con ella jugaba Jugando yo la besaba Besando yo la cargaba Cargando yo la llevaba Hasta la arena dorada Y es el río ¡Eso! 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 ¡Eso!